V-Noticias te presenta la información con honestidad, veracidad e imparcialidad. V-Noticias de lo que acontece en el momento. V-Noticias de Chignahuapan, la región, la nación y el mundo. V-Noticias a través de nuestras redes sociales. V-Noticias, la hora de la verdad. V-Noticias, la hora de la verdad. V-Noticias de la República, Servando Ochoa Sebastián, que se desmiente totalmente esta información. V-Noticias de lo público o al DIC, pero no se dejan de atender a esos asuntos. Soltar a la sociedad, como ya lo había repetido, pues que nos pregunten, que se acerquen, que investiguen y que no se dejen llevar por medios que dan una información totalmente falsa, que eso sí que es un problema en la sociedad. La recomendación, en primer lugar, sería que la gente se llegue a los noticieros, que siempre con responsabilidad dan las noticias, que oportunamente investigan y principalmente que toda la información que ellos les llega, pues también la corroboran, principalmente con las autoridades. Y en efecto, nosotros conocimos de un hecho que se dio el día de ayer por la mañana, en el que un menor fue sustraído por su papá, de un problema familiar que la pareja ha tenido. Principalmente yo creo que aquí el papá tomó la decisión de ir por su hijo y se lo llevó. De esto ya tienen conocimiento las autoridades ministeriales y están investigando ellos y serán ellos quienes determinen la responsabilidad del problema que es familiar. No tenemos ninguna otra situación por la cual se haya generado alguna denuncia de esta naturaleza, de sustracción de menores o que se hayan llevado a menores, sino que al contrario, actualmente que está empezando el ciclo escolar, estamos atendiendo a las escuelas, tanto las entradas como las salidas, está yendo personal de seguridad pública y en el caso concreto que aquí nos ocupa, pues evidentemente es totalmente falso. Personas que se aprovechan de esa parte y lo que crean únicamente es pánico en la sociedad, sino que realmente estén atentos y mejor pregunten a los medios de comunicación serios, como son los que han tenido bien darnos la oportunidad también de llegar a la sociedad, o bien directamente también a la corporación, donde hablaremos de información pertinente para cualquier tipo de situaciones como esta. Desde luego que sí, puesto que también se ha huido pública únicamente se aboca a prevenir, sino que también a investigar. Y en el caso este en concreto, pues se investigó, se llegó a dar precisamente cuál fue la verdad de este tema, de este tema, y pues evidentemente son cuestiones que también no puedo yo ampliar, por no crear un problema también a las familias, a los familiares, ni mucho menos al menor. Estamos cero, cero reportes de esa naturaleza, únicamente problemas familiares que a veces llegan, donde sí llegan las unidades de la salud. Pues debemos de poner atención especial cuando se divulgue información y entenderla como tal de lo que se está hablando. Así es, en B Noticias queremos hacer una advertencia a la ciudadanía para estar alertas a las publicaciones de cuentas en redes sociales, que se dicen ser medios de información y que no cuentan con bases sustentables para aseverar hechos, ya que no se dan a la tarea de realizar ningún tipo de trabajo periodístico, y lo invitamos a ver la siguiente nota. Actualmente, las redes sociales se configuran como un motor de transformación en las relaciones entre los medios y sus audiencias, interactuando en ocasiones como medios periodísticos, principalmente en Facebook y Twitter. Los resultados apuntan a una presencia mayoritaria en estas redes sociales y un uso prioritario de difusión de información. Del conjunto de redes sociales, las que más usuarios tienen y más han crecido en los últimos 10 años son Facebook y Twitter. La primera fue creada por Mark Zuckerberg en 2004 como una web para poner en contacto a estudiantes de la Universidad de Harvard. Si bien ahora cualquier persona puede formar parte de ella, la segunda entró en funcionamiento en 2006 y permite que cualquier persona u organismo publique y difunda mensajes breves de no más de 140 caracteres. Se indica que en general este servicio de microblogging se utiliza para chatear, conversar, compartir información y enviar noticias. Sin embargo, la explotación que hacen los medios de su presencia en las redes sociales dista mucho de ser ejemplar. La principal carencia precedente en este campo es la ausencia de diálogo efectivo con los usuarios y la independencia de los medios. La irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo de la comunicación e información noticiera está transformando la esfera periodística desde el punto de vista de tránsito informativo y desde la relación que se establece entre los medios y los ciudadanos. En este contexto, las redes sociales cobran un creciente protagonismo. En el marco actual mundial, el 42% de los internautas los utilizan al menos una vez a la semana y una tercera parte lo hace diario. Durante hace ya algún tiempo, y al ser Chignahuapan una mínima parte de la comunidad mundial que utilizan redes sociales, los medios de información han ido incrementando. En este marco, existen medios oficiales y no oficiales, siendo estos últimos a través de los cuales internautas sin formación académica en el área del periodismo, profesionalismo ni fuentes confiables se dedican a realizar publicaciones de dudosa procedencia, con el principal objetivo de alarmar a la ciudadanía con posteos extremistas, amarillistas e incluso violentos. En Chignahuapan existen de manera oficial cuatro medios de comunicación o información, los cuales nos basamos no solo en los comentarios de las personas de la comunidad para realizar alguna nota, sino que realizamos un profesional trabajo periodístico, basándonos en la información proporcionada por testigos de los hechos, gobierno municipal e incluso los directos afectados, para llevar hasta su hogar veracidad correcta y no provocar un pánico innecesario, pero siempre con el objetivo de que la audiencia esté informada de los hechos que ocurren de manera oportuna. Bajo estos criterios, en BNoticias pedimos a la comunidad chignahuapense que haga caso omiso de supuesta información de medios sin profesionalismo y que no cuentan con la investigación que un medio oficial tiene como prioridad periodística realizar. Bien, pues ahí estuvieron las recomendaciones para no divulgar información que es falsa. Así es, es muy importante, ¿no, Dani? En el Centro Escolar, presidente Guadalupe Victoria se llevó a cabo el día de hoy una plática con padres de familia y alumnado para dar a conocer estrategias de prevención ante cualquier situación de violencia que pudiera suceder. Y es el director general de esta institución, Efraín Carrasco Rodríguez, quien nos proporciona la información al respecto. Estamos haciendo, estamos llevando a cabo unas pláticas de prevención para ir poniendo alerta a nuestros alumnos y a los padres de familia por las posibles situaciones que se están viviendo, no solamente en Chinoopan, sino en el resto de la región y del país. Son pláticas en donde estamos dando algunos tips, algunas técnicas, algunas recomendaciones para que tanto los padres de familia como los alumnos durante su estancia en la calle sean cuidadosos de lo que está sucediendo a su alrededor. Nosotros como institución educativa somos completamente responsables de salvaguardar la integridad de los chicos dentro de nuestras instalaciones. Pero ya una vez fuera de nuestras instalaciones, ya es responsabilidad de los papás. Por ello es que el maestro Alfredo Licón Ansaldo está implementando un proyecto de seguridad escolar que abarca estas pláticas de prevención, pero posteriormente vamos también a integrar la brigada de seguridad escolar, que es una brigada en donde participan maestros, alumnos, padres de familia, y la finalidad es salvaguardar las horas de salida y de entrada con vigilancia de observación, sobre todo para evitar algún incidente fuera de nuestras instalaciones. Es una plática recurrente. Yo creo que no solamente en la institución, sino en toda la sociedad. Nos sentamos a la mesa de los familiares, de amigos, de conocidos y siempre resulta el tema de la violencia en el país. Y obviamente no es un tema que estemos exentos. Y obviamente existe, pues no preocupación, pero sí incertidumbre, porque cada vez es más continuo el escuchar que hay gente más cercana que ya ha sufrido algún tipo de violencia o algún tipo de delito. Por ello, insisto en que lo más barato, lo más viable, siempre va a ser la prevención. Y no me refiero a barato porque sea un costo bajo, sino porque siempre es preferible prevenir que lamentar, dice el dicho. No, no compete a la escuela. Compete directamente a una corresponsabilidad con padres de familia. Y obviamente el tema de seguridad escolar, sí hay que ser muy claro y tenemos que limitar la responsabilidad de la institución. Si en el trayecto del hogar de nuestro alumno a la institución sucede algún incidente, obviamente sí participamos, pero participamos de manera indirecta para poder ayudar a nuestro alumno o al papá. Si sucede dentro de la institución, pues obviamente es la responsabilidad absoluta de nosotros como docentes, como responsables de la misma, pero sí, fuera de la escuela es responsable de los padres de familia. Afortunadamente, a quienes se les debe de poner atención y prevención es al alumnado. Con ello se concientiza más rápido para estar alerta con sucesos inesperados, ya sea de robo o de secuestro. Asimismo, el maestro Efraín Carrasco Rodríguez, director general del Centro Escolar, presidente Guadalupe Victoria, nos comenta de las medidas de prevención que dan a conocer a los alumnos y padres de familia, así como también el apoyo que las diversas instituciones educativas reciben por parte de Seguridad Pública Municipal. Obviamente, nosotros como institución hemos solicitado a las autoridades municipales que haya vigilancia a la entrada y salida de nuestros alumnos. Afortunadamente, hemos tenido una buena respuesta y tenemos de manera periódica y constante la visita de seguridad vial del municipio y de la policía municipal, sobre todo en los turnos vespertinos que ya salen después de las siete y media de la noche. Sí, nosotros participamos en una reunión en la que el presidente municipal solicita a los directores de las instituciones que se entregue un oficio para que las autoridades municipales conozcan los horarios de entradas y salidas y con ello poder apoyar a todas las escuelas con la vigilancia y con la fluidez en el tráfico de vehículos. Obviamente, lo que hagamos dentro de la institución lo que hagamos será fortalecer con las instituciones con las instituciones de gobierno municipal, de gobierno del Estado porque al ser una institución pública nos hermanan las actividades, nos hermanan la ocupación de la prevención con las demás instituciones. La Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Escolar de Prevención del Delito tiene un área en el que ofertan pláticas ya las hemos recibido. El Consejo Estatal de Seguridad Pública también ya las hemos recibido. La Policía Estatal inclusive ha venido a trabajar con nosotros por eso les decía hace un momento que todo ha sido hermanado y no ha sido de un día para otro sino ha sido pláticas que se han dado con anterioridad y ello nos ha permitido que al interior de la escuela que alrededor de nuestra escuela no se haya dado algún incidente con algún alumno de nosotros. agradecerles la oportunidad y reiterarles que siempre tendremos la voluntad para construir un mejor Chignahuapan. Pues agradece el apoyo de Seguridad Pública Municipal invitamos a los padres o tutores de estudiantes a vigilar el camino de ir y regreso a las escuelas estar alerta ya sea que vayan caminando o en automóvil si se percata de algo inusual y sospechoso pida ayuda y llame a los números de emergencia 797 97 143 37 Seguimos con temas de seguridad y la Organización de las Naciones Unidas decretó en diciembre de 2010 que el 30 de agosto fuera el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas ante el aumento de casos en todo el mundo así como por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. La ONU decretó en diciembre de 2010 el 30 de agosto fuera el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas ante el aumento de casos en el mundo la desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea en obra de agentes del Estado El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de agosto como el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas La designación se debió al aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo así como por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido De acuerdo con la ONU el decreto tiene como fin sensibilizar al público en general para que conozca mejor la problemática y exija acciones así como que los gobiernos tomen medidas En el Código Federal Penal se establece que quien comete un delito de desaparición forzada es aquel servidor público que propicie o mantenga el ocultamiento de una persona bajo cualquier forma de detención De acuerdo con esta ley a la persona que cometa el delito de desaparición forzada se le impondrá una pena de 5 a 40 años de prisión Las personas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquella persona que participara en el delito cuando dé información que permite esclarecer los hechos y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr a la aparición con vida de la víctima Pues este problema ha estado durante periodos largos en ambas fronteras norte y sur de México En la actualidad existen cifras menores en el centro e interior de nuestro país Con información más amena y con el objetivo de mejorar la imagen urbana de Chignahuapán se están realizando diferentes obras de las cuales la ciudadanía ya está comentando y se han dado casos en los que los mismos vecinos de los lugares que tratan de remodelarse no están de acuerdo impidiendo el cumplimiento del objetivo de dichas obras Han sido varias las administraciones en Chignahuapán que han realizado innumerables esfuerzos por renovar o mejorar la imagen urbana de Chignahuapán con varios objetivos Uno de ellos es la preservación de uno de los sectores que más ha beneficiado a nuestro pueblo mágico el turismo A raíz de ello se intenta cada vez con más ánimos incrementar los lugares turísticos que pudieran conocer quienes nos visitan tal es el caso de obras realizadas de manera reciente pero ¿y qué pasa cuando dichas obras no funcionan? Hace algunos años se dio inicio con una idea que no fue para el agrado de todos la calle de las almas en la cual el objetivo principal era mejorar el camino que se realiza cada año con las antorchas con destino a la laguna de Chignahuapán para la presentación del festival de la luz y la vida y que este recorrido tuviera una mejor apariencia en los planos de la obra podía apreciarse que contaría con un camino central estilo fuente que desembocaría en la laguna además de algunos arcos y demás decoraciones como ajolotes representativos de nuestro pueblo mágico esta obra tuvo en ese entonces varios problemas para verse realizada uno de los principales impedimentos fue la negativa de los vecinos de esta calle quienes no estaban de acuerdo en la remodelación de la misma al término de esa administración y con una nueva entrante tomaron la decisión de eliminar los arcos que adornaban la calle y es así como el día de hoy la calle de las almas fue una de las obras que quedó inconclusa actualmente contamos con la remodelación que podemos apreciar en pantalla la cual ha dado mucho de qué hablar entre los habitantes de Chignahuapán quienes de manera positiva comentan acerca de su alumbrado de su vía de acceso para bicicletas o personas con capacidades diferentes entre otros destacados beneficios esperando que se logre el objetivo de que el turismo permanezca más días y los chignahuapenses cuenten con más y mejores vías de acceso para sus actividades cotidianas pues ojalá y estos vecinos apoyen estas obras ya que la actual administración busca las mejoras en la imagen urbana y con ello hacer aún más atractivo de Chignahuapán con lo que turistas y por qué no los lugareños disfrutemos de estas místicas remodelaciones y hablando de imagen urbana CFE trabaja en el municipio dando mantenimiento en algunas calles para ofrecernos un mejor servicio debido a servicios de mantenimiento que realizaba el personal de Comisión Federal de Electricidad del municipio el día de hoy en el transcurso de la tarde permanecieron cerradas algunas calles de los alrededores de la laguna donde el personal de Comisión Federal de Electricidad se disponía a retirar ramas de algunos árboles que afectaban el cableado de luz que suministra el servicio a los locatarios de la zona realizando así el mantenimiento para ofrecer un mejor servicio por lo que se agradece la comprensión y tolerancia de las personas vecinas así como de los vehículos que transitaban por esas calles y por tal motivo tuvieron que desviarse así es bueno la Comisión Federal de Electricidad está al tanto del mantenimiento de su cableado y con ello se evita algún accidente o riesgo latente si requieres de algún servicio forestal el ingeniero Guillermo Luna ofrece sus servicios técnicos forestales silvicola ecuatorial ubicados en el municipio México cuenta con una superficie de bosques y selvas de 56.8 millones de hectáreas de esas pues cada año tenemos una presión muy fuerte en su deterioro ¿verdad? y una forma de pues compensar es realizando plantaciones forestales comerciales o reforestaciones para mejorar un poquito pues el deterioro que han sufrido últimamente nuestros bosques ¿verdad? y yo creo que todos tenemos la responsabilidad en una temporada de lluvias realizar este tipo de obras para mejorar nuestro ambiente ¿verdad? dado que si pues los bosques no los cuidamos bueno pues tiene mucha repercusión en el medio ambiente dado que todos sabemos que los bosques son los que de alguna otra manera captan el agua de lluvia para poder mantener ahora sí que el agua potable que llega a las diferentes comunidades ¿verdad? debemos concientizarnos la sociedad para mejorar nuestros bosques contribuir a ellos plantando un árbol por supuesto si toda la sociedad hiciera una actividad como esta yo creo que podríamos mejorar en mucho las condiciones de los bosques que tenemos hoy en día que han sufrido una presión muy fuerte ¿no? sí por supuesto la Comisión Nacional Forestal y la SEMARNAP pues son los que de una u otra manera son instancias encargadas de pues de alguna manera sacar los programas de reforestación y bueno pues en el caso de la Comisión Nacional saca una convocatoria cada año precisamente en asuntos de reforestación forestal y de plantaciones forestales comerciales para pues poder contribuir a mejorar esta parte ¿no? entonces los productores reciben algunos apoyos para poder reforestar y mejorar sus propios bosques ¿no? entonces si la SEMARNAP en el cuidado con Afor pues con el fomento a mejorar las condiciones de nuestros bosques de México y de la región por supuesto miren pues un árbol desde que lo plantamos hasta que logramos aprovecharlo tarda alrededor de 30 a 40 años claro también tiene que ver para qué tipo de producto nosotros queremos utilizarlo si lo queremos para la industria del acerrío pues hasta los 45 años 50 años si lo queremos para otros para otro tipo de industrias pues a lo mejor desde los 15 años podemos empezar a aprovechar ese recurso que la gente planta esos arbolitos que plantamos en alguna ocasión mire el plan de manejo o la ordenación forestal tiene que ver precisamente con eso el hecho de que los bosques que o los árboles que se llegan a aprovechar o que se llegan a extraer de los bosques es precisamente aquellos que ya son viejos aquellos que pues de alguna manera ya cumplieron decimos nosotros con un turno ya pues el oxígeno que fabrican es menor la captura del dióxido de carbono que normalmente vienen haciendo es menor ya no hay ningún crecimiento la semilla que estos tienen pues tampoco ya no es muy viable para la regeneración de los bosques entonces va dirigido precisamente hacia los árboles viejos la ordenación forestal o los aprovechamientos forestales pues cada vez vemos que nuestros bosques se están deteriorando y que consigo pues vemos un ambiente distinto verdad entonces pues invitamos a toda la sociedad que en esta temporada que aún todavía estamos podamos conseguir algún arbolito y podamos plantarlo entonces de esa forma estaríamos contribuyendo a mejorar nuestro entorno nuestro ambiente y por supuesto nuestros bosques pues todavía estamos a tiempo de sembrar un árbol hagámoslo por nuestro planeta y las futuras generaciones si usted tiene alguna duda y quiere asesoramiento le recomendamos acerque al ingeniero forestal Guillermo Luna el ingeniero Guillermo Luna nos habla de la importancia del cuidado de los árboles fuente vital para la vida invitando a la población a cuidar y a protegerlos haciendo conciencia del deterioro que han sufrido en los últimos días esta empresa es una empresa que se dedica a la prestación de servicios técnicos forestales tenemos atendiendo aquí alrededor de 15 ejidos que tienen manejo forestal y alrededor de 150 predios particulares que también hacen acciones de reforestación entonces cada año en la temporada de lluvias que prácticamente inicia en la segunda quincena del mes de julio y hasta agosto septiembre todavía andamos haciendo por ahí algunas actividades de reforestación entonces los ejidos en particular tienen un plan de manejo donde están aprovechando sus bosques año con año pero una de las condicionantes es que tienen que recuperar esas áreas que se intervienen entonces ellos plantan alrededor de en promedio cada ejido está plantando alrededor de 15 mil plantas cada año entonces y esto con la finalidad de mejorar los bosques y recuperarlos y áreas que están que sufrieron algún disturbio bueno pues también se llegan a recuperar nosotros sabemos que también cada año tenemos la presión de los bosques por los incendios forestales entonces una forma también de recuperar esas áreas que fueron sinestradas pues por los incendios también en estas en estas temporadas de lluvias hacemos la recuperación de esas áreas y cualquier otro siniestro que nuestros bosques pudieran tener este este despacho pues es netamente gestor quien da los apoyos pues es la Comisión Nacional Forestal en caso de que haya y si no bueno pues aquellos predios que tienen un programa de manejo les queda muy claro que así como aprovechan sus recursos también tienen que devolverle algo al bosque plantando árboles haciendo los trabajos que mejoren las condiciones de los bosques si pudiéramos mencionarlo así el hecho de que los predios y ejidos de la región se incorporan a un plan de manejo significa pues que estamos apoyando para que la gente no aproveche de manera irregular sus bosques sino con un plan de manejo si es bien cierto que se comprometen a hacer algún otro tipo de acción pero bueno pues también saben que es su propiedad y mejorarlos pues por supuesto que los ayudan un futuro las talas ilegales definitivamente pues son o se practican en predios que no están bajo estos esquemas de plan de manejo entonces ha sido una situación que traemos ya de mucho tiempo en el sector forestal las talas ilegales pero pues creo que nos hace falta a todo a toda la sociedad buscar estrategias para poder controlar esta parte es un deterioro si lo tenemos permanente no se ha podido erradicar yo creo que tanto el gobierno federal como los prestadores de servicios como los propios predios tenemos la obligación de buscar alguna estrategia que mejore esta condición y dejar de tener esa fuerte presión que tienen los bosques por este tipo de actividades y visitas nos encuentran directamente estamos ubicados en Francisco Salinas número 29 aquí en la ciudad de Chignahuapan o hacer alguna llamada al teléfono que tenemos en la oficina es 7979712710 y con mucho gusto atendemos a quien tenga a bien acercarse a nosotros para poderles apoyar en algo pues es muy certero lo que se dice plantar un árbol es plantar vida así es muy cierto y también bueno pues cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin en común se habla de solidaridad y justamente retomando la importancia de este valor ve noticias les preparó esta cápsula festejando el internacional de la solidaridad que ya se aproxima la solidaridad según la ONU no solo es un requisito de carácter moral sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos es en definitiva una de las garantías de la paz mundial esta celebración surgió en la sesión de las Naciones Unidas que tuvo lugar el 8 de septiembre del 2000 y que concluyó con la aprobación de los objetivos de desarrollo de Millenium en el que representantes de 192 países reafirmaron su compromiso en la erradicación de la pobreza el fomento de la educación y la cultura y la mejora de la salud y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad durante aquella sesión se originó un debate sobre los valores y principios que cada país firmante llevaría a cabo para cumplir la declaración del milenio y como resultado de ese intercambio de ideas se aprobó el 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad esta conmemoración pretende promover y fortalecer los ideales de solidaridad como valores fundamentales para las relaciones en y entre las naciones los pueblos y las personas la solidaridad nos hace humanos nos hace crecer como personas y ayuda a los más necesitados vamos juntos en todo y pues hay que solidarizarse con las buenas causas y con los buenos proyectos humanitarios totalmente de acuerdo Dani y si usted transita por los semáforos del boulevard Romero Vargas pedimos extreme precauciones ya que durante las primeras horas del día se encuentran sin funcionamiento y esto ocasiona por supuesto que el flujo vehicular sea más lento los peatones deben también extremar precauciones ya que como son varios sentidos y encuentro de varias calles pudiera ocasionar un lamentable accidente así que aquí le dejamos las imágenes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues en lo que se resuelve esta problemática con estos semáforos Pedimos extreme precauciones Tanto los automovilistas como por supuesto también los peatones Así es, tenga precaución Tenemos que estar informados de lo que acontece en el mundo Vamos a ver esta información El brote, que fue declarado oficialmente el 1 de agosto de 2018 Es el segundo más mortífero hasta la fecha en nivel mundial Tras el registrado en África Occidental entre 2013 y 2016 Que se cobró más de 11.300 muertos Y el peor sufrido hasta la fecha por el país En el que se detectó el mortífero virus por primera vez Precisamente la Organización Mundial de la Salud Ha instado a sus socios a resolver y aumentar su presencia Para detener la propagación del ébola Coincidiendo con la detección de un nuevo caso exportado en Uganda El Tribunal de Sesiones de Edimburgo Ha rechazado pronunciarse hoy Sobre si es legal la decisión del primer ministro británico Boris Johnson De cerrar el Parlamento hasta el 14 de octubre Unos días antes de la fecha prevista 31 de octubre Para que el Reino Unido abandone la Unión Europea No obstante, ha adelantado el martes 3 La vista previa para el viernes 6 75 parlamentarios británicos solicitaron ayer una prohibición interna de la medida Antes de que se tomara una decisión definitiva En una vista previa para el próximo viernes El huracán Doria sigue ganando fuerza con vientos máximos Sostenidos de 110 millas por hora Y podría convertirse este viernes en un ciclón de categoría mayor Mientras se desplaza hacia Florida El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Ha confirmado que Dorian podría llegar el lunes a Florida Convirtiéndose en un fenómeno extremadamente peligroso De categoría 4 en la escala Zaffir-Simpson Sobre un máximo de 5 Es decir, con vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora En su boletín de las 8 horas local El Centro Nacional de Huracanes Ha indicado que Dorian avanza en direcciones noroeste Y se espera que se convierta en un huracán mayor Permanezca como huracán extremadamente peligroso Durante este fin de semana Después de que ayer, jueves Un grupo decidente de FARC Anunciase su vuelta a las armas El presidente de Colombia, Iván Duque Ha advertido que su gobierno no acepta amenazas Y ha ofrecido recompensas de 3 millones de pesos Unos 790 mil euros Por información que permita la captura Del que fuera número de dos de las FARC Iván Márquez Y de los 10 cómplices que acompañan en el video Márquez ha anunciado junto con otros disidentes de la FARC La vuelta a la lucha armada Por considerar que el duque Ha traicionado los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 Estados Unidos está dispuesto a no imputar ni procesar Al presidente de Venezuela Nicolás Maduro A cambio de que deje el poder Según ha comunicado Elliot Abrams Enviado especial para el país latinoamericano Según ha declarado Abrams En una entrevista al New York Times No es una persecución Queremos que tenga una salida digna y que se vaya Ha precisado el diplomático La oferta de Washington se produce una semana después De que Donald Trump y Nicolás Maduro Confirmaran que se está produciendo Contactos de alto nivel entre los dos países Ahora nos toca un breve recorrido Por nuestro país y nuestro estado Con información de Cristian Martínez El conocido como el Comander Chiquitín Niño Sicario Juanito Pistolas O el Vengador Ingresado en las filas del crimen a los 13 años Fue abatido en la balacera registrada en Nuevo Laredo Según información de las autoridades investigadoras Entre los caídos en el enfrentamiento Registrado en la fronteriza ciudad Entre estas personas con uniformes militares Estaba el conocido Niño Sicario Que contaba con 16 años El también llamado Mensajero de la Flaca Fue reclutado cuando tenía apenas 13 años de edad Y últimamente pertenecía a la llamada Tropa del Infierno Vinculado con el Cártel del Noroeste La frontera de Tamaulipas Juanito Pistolas fue detenido en el 2015 Por las fuerzas de Tamaulipas Posteriormente fue puesto en libertad Por ser menor de edad Su vida como sicario Terminó con una brutal muerte En un enfrentamiento con policías estatales De Tamaulipas Le estallaron la cabeza a disparos Queda controlada la fuga de gas LP en San Martín Texmeluca Después de algunas horas de trabajo Logran controlar la fuga de gas LP En un ducto de petróleos mexicanos La Coordinación General de Protección Civil Estatal La Seguridad Pública Estatal y Municipal Bomberos Seguridad Física de Pemex Y la Sedena Colaboraron para resguardar la fuga localizada En la zona Y evitar que la población civil Corra riesgos Dado que la toma clandestina Se encontraba entre terrenos de siembra No fue necesario desalojar ninguna vivienda Sin embargo La Coordinación General de Protección Civil Estatal Hizo un llamado a la población A no acercarse al paraje Los Delfines en San Martín Texmelucan Donde se encontraba la fuga de gas LP Mediante una denuncia anónima Por venta de drogas Fue inspeccionado un inmueble Y detenido un presunto narcomenudista En Amozoc La Fiscalía General del Estado de Puebla Se movilizó en atención A una denuncia ciudadana Recibida por presunta compra-venta De droga En un domicilio ubicado En calle Santa Rosa De la colonia Santa Margarita En el inmueble Fue detenido Miguel Ángel N De 25 años de edad Además Le fueron aseguradas 32 bolsas Y una planta de marihuana 31 bolsas de piedra 13 bolsas de cocaína Más de 6 mil pesos en efectivo Un arma de fuego Y una libreta con precios Y cantidades de droga Miguel Ángel N Fue puesto a disposición Por delitos contra la salud En su modalidad de narcomenudeo Llegamos al final De su noticiero local Ven noticias Nuestras citas son los lunes Miércoles y viernes Para más información No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Y darle like A la nota que se dé su agrado Fue un honor Darle a conocer La información Que tenga Una excelente noche ¡Suscríbete al canal! Gracias.